Eh, bueno, hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén... Para el regalito... No, esperen, esperen... Esperen... Esperen, esperen... ¿Cómo era lo de la boquilla? Sí... ¿Cómo era? ¿Qué hice al final de la parte anterior? ¿Cómo era el chocolate? No me acuerdo muy... Pero bueno, vamos a seguir con el... El Let's Play en Blin, obviamente, de... De Beesel, o como... Ay, ¿qué carajo le querían decir? Eh, con la siguiente parte, que creo que... No sé qué parte, así que no la... No la voy a cagar diciendo ninguna parte Bien, no puedo salirme de acá Eh, así que bueno, vamos a seguir con... Con Let's Play, ahora sin saber... Eh, a dónde tengo que ir Eh, creo que fue... O sea, buena decisión venir acá para la mejora y todo eso, pero... Creo que... Tengo que salir... Por la otro, por el otro lado... Bueno, vamos a dar la vuelta, mientras tanto darle las gracias, obviamente, a la gente que ve el Let's Play, que comenta... Muchísimas gracias... A los amigos, a los colegas, a todos los amigos que vean... Que vean los Let's Play, muchísimas gracias... Y bueno... Eh, me dijeron por qué no digo, no, me mandaron mensajes, no, de si tus colegas, tu amigo... Es porque ya saben quiénes son... Cuando yo digo colegas y amigos, los colegas y amigos, al escuchar que yo digo eso, ya saben que son ellos... O sea, bueno... No sé... Pero no le... Bueno, no importa... No sé cómo es cara que se pide... ¿Qué es esto? El campo del cultivo... He recibido otro informe de problemas con los fluros, esta vez en un disperso... Campo de cultivos comercial, aparentemente las instalaciones de fluros han sido modificadas para aumentar la eficiencia... El resultado ha sido el caos... Dando como resultado un desequilibrio químico que está causando explosiones... Tengo que resolver este problema, aunque solo sea por saber cómo se... Adaptan los fluros en un entorno biológico al aire libre... Eh... Como... ¿Cómo se tendría que hacer esto? Digo, ¿no? O sea, para... Estar hacia arriba... Mierda, ¿y esto? ¿Y esto? Esperen, porque la verdad que me... que estoy... Ah... ¿Qué me sirve poner agua acá? ¿Qué me sirve poner agua acá? Digo, ¿no? ¿Qué me sirve? No sé qué tengo que hacer... Tengo que hacer agua acá, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Esperen, 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 que esto se me va de las manos. Listo. Ay, se tendría que haber formado. ¿Qué pasó? Ay, me cagó. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Si no me equivoco, tengo que hacer vapor allá. ¿Qué se trata? Está formado. Corro, 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 me corro. Y si esto sale bien, el bicho este va a venir acá. Se queda acá, no, que se quede. No, no, que no se choquen. Y se chocan, ah, bien, sigue. Ah, sigue. Eh, si todo sale bien y no me muero. No, 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 me cagó. Me cagó. Vamos a intentarlo, no, bueno, al menos, ahora sé cómo se hace, ¿no? Eh, si este acá, acá, este por qué le puse. No, me equivoqué. Ay, no. Ay, no había visto la lava. Ah, no, ya está formado, ya está formado. Y estoy tomando. Ay. Ay, pero qué mierda, pero lo termino matando yo a los flores. Lo termino haciendo mierda yo. No, no, me va, me va a caer encima. Es que o sea, se arma y se desarma. Mierda. En ahí está armado y se hace mierda. Qué brunca que me da esta cagada. Ven, se tiene que armar. Y no se arma. Mierda. Mierda, reti. Está, con eso algo tendría que ser. Pero qué mierda. Se desarmó. No. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Este sí viene. Este sí viene. Qué enemigo me hacen acordar. ¿Cómo eran los trípodes? Creo que era del Half-Life Episodio 2. No, trípodes no era. No, trípodes. No sé cómo carajo se llamaba. No me entiendan. Zancudra, las arañas, esas gigantes. Y tengo que esperar a que llegue acá. Que por favor llegue acá. Acá. Aunque sale, tío. La mierda que haga. Y tendría que llegar a ser el vapor suficiente. Ahora tendría que ser el vapor suficiente. Y no entró nada del vapor acá. Bien. No entró nada del vapor. No entró absolutamente nada del vapor acá. Bien. Está bien hecho. Nada. Nada. Absolutamente nada del vapor. Muy bien hecho. Con un chacón. Acá también hay un trágono. ¿Y este qué tiene? ¿A qué le importa lo que tiene de este? Vapor. ¿Esto qué va a contribuir? ¿A pisar una de estas mierditas? No va. ¿A otra cosa no va a contribuir? ¿Eh? No hace un carajo. No, 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 no. No hay. Sí, aflojale al pisotón, ¿viste? Porque me voy a morir. ¡No! 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 Tienen en cuenta que ni siquiera se guardó el vapor que ya había puesto, ¿no? ¿Ustedes lo deben estar disfrutando? Yo no. En lo absoluto. Juego de mierda. Juego inútil. Quereroso. Malas gráficas. Mal anti-alice. Mal todo. Listo. Dale. Que se forme la mierda. Que se quiera formar. ¿A quién carajo le importa? Está mal. Dale, vení, bicho. Gato. Puto. Ah, corredoría. Qué rabia. Qué tabaco. Lo peor es que sí o sí tengo que hacer que estar acá. Sí o sí. No tengo que hacer que venir acá. Hay otra forma de hacer esto, no lo conozco, gente. Así que... Uy, me voy a morir. Me voy a morir. Ya está comprobado científicamente por la universidad de Edford. Que acá voy a terminar muerto. Ah, listo. No, no, no. Ay, no sé cómo lo hice. No sé cómo, pero lo hice. Entra el campo de cultivo. Ahí, por acá. ¿Qué hay acá? Pero no sé qué es esto. No sé qué será esto. Uy, vamos al campo de cultivo a ver qué mierda. Tengo que hacer algo como la fábrica hacia la que fuimos. A ver. A ver. Oh, sí, máquinas. Tengo que reparar cinco máquinas nomás acá. Supongo que va a estar mucho más difícil. Estimo. Estimulo. Mucho más difícil. Ah, una cosa que me habían preguntado por un mensaje personal. Es... ¿Por qué no... ¿Por qué grabo este juego si a nadie le gusta? O sea, deron por hecho. Que a nadie le gusta porque no lo ven tanto como los otros. El juego lo grabo porque a mí me gustó. De ahí. A que a la gente le guste. Bueno. Si no les gusta, lo lamento. Tendrán que esperar hasta que suba algo que les gusta. No sé. A mí me gusta el juego, lo voy a subir. Si a ustedes les gusta, mejor todavía. Si los puedo ayudar a pasar algo, mejor también todavía. Pero no voy a dejar de grabar algo porque lamentablemente a ustedes no les gusta. O sea, si a mí me gusta un juego, lo grabo. Al igual que si no me gusta un juego, no lo grabo. No es Minecraft. Me empezaron a insistir con Minecraft. Y decidí finalmente cancelarlo porque me inflaban demasiado los huevos. Y decidí cancelarlo. ¿Jugarlo? Minecraft. Sí, lo juego. Lo juego de vez en cuando. Pero yo no... Como no lo juego seguido, no lo juego casi nada. No, no grabo las partidas cuando yo juego. Así que... Nada. No, no, no. Bueno. Energía natural. Este campo de cultivo depende intensamente de los molinos de viento para obtener la energía necesaria para procesar sus frutos. Estos molinos de viento se han visto perjudicados por los fluros. Si puedo encontrar la manera de entrar en la sala de máquinas de cada molino, podré eliminar los fluros que se están acumulando en los engranajes para hacer que no le van a girar. Cuando haya puesto en marcha otra vez los molinos suficientes, podré acceder a la planta principal de procesamiento, que es donde se encuentra el experimento de eficiencia que ha causado este desastre. Más o menos como lo de la otra mierda. No, no. Y me dijo ya que el agua no parece agua. Me dijeron, oh, plastilina. Esta persona me dieron diminutivos de sustancia de fluido progenitores masculino. ¿Qué es esto? Un flurro azul. Mierda, un chorro azul. Un flurro azul. Miren el chorro. Mierda, son fluros. Son frutos de fluido progenitores masculinos. Miren. A la mierda. A la mierda. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Qué mierda? Sí, no entiendo mucho. No, o sea, o activo esta. O activo la otra. No, es que no entiendo. A ver. No, pues. Pero que no me dan... No me dan instrucciones para esto. Encima yo mate al fruta. A lo mejor lo tenías que usar y lo mate. Mierda, pero... Mierda, pero... Es que no entiendo. Mierda, pero... Mierda, me voló el carajo. Mierda, mierda. ¿Por qué se volvió azul? ¿Por qué se volvió azul? ¿Por qué se volvió azul? ¿El fluro se volvió azul? Mierda. Ay, esperen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Uy. Mierda, estoy aprendiendo a manejar... Ay, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Estoy aprendiendo a manejar esto. No. Mierda, la fuerza de la gravedad de esta mierda. El efecto Coriolis que no tiene nada que ver, pero yo igual lo digo. Mierda. Uy, me parece que acá voy a tener que manejar mucho la gravedad con toda la mierda. Una mierda. No, no, no debe de ser agua. ¿Qué función tienes a subir un árbol? Ajá. Ajá, digo el árbol. No, 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 no. Se calentó, se calentó, se calentó. No, no, no Ven acá Ven acá Es que, o sea, yo agarro esto, pero Lo tengo que poner acá, al hijo de puta Y no sé cómo traerlos hacia acá ¿Entienden? O sea, están todos ahí arriba, pero ¿cómo traerlos hacia acá? Está complicado O sea, tengo que hacer que camine por acá y hacerlo mierda acá Ahí hay uno Ahí está, ven, ven Tengo que tirar todos los líquidos raros ahí Miren, ahí viene uno Ahí viene otro Ahí está, ahora sí Sí, pero debe de haber una manera más simple que esta Ahí no Ahí casi ¡Yupi! ¡Hola! Son como plantas Y encima las hago mierda Son como ¡No! Son como una especie de frutos Frutos de levi Si no sé, es raro, ¿eh? No No me acostumbro No me acostumbro No voy Si me acostumbro Me estoy dando cuenta que si regó el árbol No, esto ya Ah, no, pues ahí ya está al máximo Lo que tengo que hacer es sacudir el árbol No, carajo, ya tengo el árbol, ¿no? Ah Ah, la vieja ausanza Así nomás O sea, si esto no funciona mucho No, no funciona mucho Mierda, miren, me sirve como Ah ¿Y si no hubiera comprado esto? ¿Y si no hubiera comprado esto? ¿Cómo lo sirve? Bien Máquinas frutales Eh, fascinante Puede ser que los propios árboles son la fuente de la Replicación de los flúoros Que se han combinado con la biología de los árboles Además, aunque estos árboles crecen solo con agua corriente Los flúoros Ah, no, los frutos, perdón Me estoy combinando frutos con flúoros El que producen Contienen algunas sustancias completamente diferentes Que mantienen cierto aspecto orgánico Pero compatible con los flúoros Esto podría ser útil aplicado en otros campos De hecho me voy para la mierda directamente Uff, se ve bueno, eh Aunque no sé cuánto Cuántas etapas, digamos, sean Del juego Pero está bastante bueno Si es un invernadero Pero creo De ahí a que lo sea Agua Guada No puedo atravesar No puedo atravesar esto Ajá Pero Acá tendré que crear uno de los otros Porque Si, tengo que crear uno de estos Mira Tengo que hacer que venga para acá Eso mismo Eso era Hola No, dame todo Dame todo Dame todo No, todo Dijo Dame todo Toda la aguita Eh, como que fue Ah, no Ah, no, no, no Ahora estoy adentro Ah Ahí veo el El medidor acá Del agua Que tiene que tener No, no, no me alcanzó el agua No me alcanzó el agua Vamos a buscar agua Thank you Ah, esto Esto tampoco No, si No, no Esto tampoco No Ahí está Ahí está Baja Ahora vení para acá No, no, no La concha de tu madre No No Mie Venga Me salió mal Me salió Reza Vamos a instalarlo otra vez Y nos vas a bañer para acá Hijo de Uy Se mató Se mató Esto 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 Si me cagó A ver Esto Disculpen Esto me dejó totalmente atontado Ya me acabo de confundir No, no me sale El truquito Ya no me sale Que si así Esto no entendía Abro acá Vengo para acá Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat si agarró esto ay mira que pelotudo mira que pelotudo disculpe disculpe no sabía que estaba ay pero igual si oh igual me sigo trabando uy la puta madre encontré otro camino y me sigo trabando a ver ah pero si no trabando ah 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 esto me está cagando ah 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 Ay, pero lo que se da bronca es que necesito el sacudón Esa sacudida de mierda Eso es lo que más me estresa A ver, saca yo como de esto Ay, ven, yo quería que lo haga caer Pero no No lo logro A ver, vine acá arriba Ven acá arriba Bueno, o sea, está ahí, pero no, no Una puta madre Está ahí nomás Cómo me están cagando También tenés esta mierda Uy, a ver, a ver, a ver Sí, me estoy resignando Ya no puedo Estoy regándola, no consigo nada O sea, tuve que Bajar el árbol Bajar no Mover, balancear Comisante Seguramente ustedes conozcan una forma muy fácil de hacer esto Sí, es fácil Me van a decir No, tenías que hacer esto Y obviamente la persona que me lo dijeron Ya se vieron un video O ya se lo jugaron Seguramente viendo un video O sea Que no, no, no No sabe lo que se puede sentir Estar pasándola así Sin saber qué carajo Miren, miren La distancia a la que lo acabo de hacer Y sigue igual Ven, a esto no le hago nada, eh No le hago nada Totalmente imposible Oh, imposible Miren, a ver cómo están No le hago nada No le hago nada Se mató ahí Hijo de puta Se mató ahí Me quedé sin agua La concha Yo ya no sé qué mierda hacer Siéndole sincero Para mí Estoy completamente perdido Completamente Pero qué mierda No, no me cagues No me... Uy, pero qué mierda A ver si pongo uno de estos ¿Qué saldrá de uno de estos? O sea, ¿qué hará? No, ¿qué saldrá? A ver Nada, no haces nada Hijo de puta No haces un carajo No, no haces un carajo Mirálo, mirá, mirá No es nada pelotudo Mirá Mirá Y se mató Ay, pero qué ronca Que no se puede ir O sea, de acá no se puede hacer un carajo A ver esto ¿Qué dice acá? Ah Qué hijos de puta Sinceramente Qué hijos de puta Mirá ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice algo acá para que se mueva esto Algo hice para que se mueva A ver, a ver, a ver, a ver Esto me mareó Antes vine por acá Y le hice algo Ajá Y ahora no le hago nada Qué casualidad Es algo raro con esto O sea, en serio O sea, en serio pasa algo raro Porque hace un rato Lo moví Ay, ¿saben qué? No me voy a fijar en una guía Porque la gracia de esto Era no hacer una guía Es algo que no creí que iba a hacer Voy a cortar Me voy a poner A hacer estupideces acá A lo tonto Hasta ver qué hacer Si ven que esto se corta acá Es porque no encontré la manera Y lo seguiré algún día esto O mañana, no sé Seguiré intentando otro día Así que bueno, corto Gracias por ver el video Gracias por ver el video